Mi nombre es Jorge Alfonso Llanas Mendoza, mi grado es un doctorado en Ciencias de la Educación, soy director de la Preparatoria 13 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, a raíz de la iniciativa de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, antes de la contingencia nos preparamos, todos los maestros, incluso administrativos, para utilizar la plataforma MS Teams, nos dimos a la tarea de prepararnos para, con esta estrategia digital, poder llevar a cabo las acciones que se están llevando, en este sentido que los muchachos no perdieran el semestre. También nos dimos a la tarea de verificar quienes tenían problemas de internet o carecían de alguna computadora, y en ese sentido nos dimos también a la tarea de prestar algunas laptops aproximadamente a seis alumnos y tres de nuestros maestros, para facilitarles un poquito el llevar a cabo sus actividades en línea. Hay mucho interés, casi del mayor porcentaje de los muchachos, yo podría decir que de un 90 a 99% de los alumnos, hay un gran interés por culminar de buena manera su semestre. Y ahora en esta nueva idea de la estrategia digital, pues se ha sido un poquito difícil, pero es mucho el compromiso de los trabajadores universitarios, en particular de todos los maestros y personas administrativos de esta escuela, y siempre pensando en la razón de ser de toda institución educativa, que es de nuestros alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!